Mientes, mientes siempre, Emilia. Mientes a todo el mundo. No puedo, no puedo estar con una mujer que miente tanto. Sé que no tengo por qué darte explicaciones. Y es mejor que cada uno siga con su vida. Yo nunca me voy a olvidar de que tú hiciste esto por mí. Ahora te vas a hacer la víctima, no. Aquí la única víctima es la trin. Yo por más que te perdone, nunca voy a ser mi mamá. Al Sur del Corazón, lunes a viernes, 20.30 horas, Vega.